El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del santo evangelio, según San Juan, gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir esto? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto los escandaliza, ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo habría de traicionar. Después, añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces, Jesús les dijo a los doce, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se nos dice que Jesús está predicando en la sinagoga de Cafarnaúm. Y esto es muy interesante, porque el Evangelio, según San Marcos, nos explica que Jesús comienza su predicación en la sinagoga de Cafarnaúm. Es decir, en el lugar donde se reunían para la oración, para el culto, los judíos. Y ahí, al comienzo de su predicación, impactó mucho el Señor. Dice el Evangelio que estaban sorprendidos porque hablaba con autoridad y no como los escribas y fariseos, que solamente como que citaban la Escritura, como que él mismo, como el que la autoridad de su persona era tan auténtica, impactó desde el comienzo su predicación. Y comenzaron a seguirlo. Llamaba la atención el Señor. Lo llamaban Maestro. Y efectivamente, en ese tiempo, estaban los Maestros de la Ley, llamados también Rabí. Y a Jesús lo consideraban un Maestro muy especial. Todos querían escuchar su predicación. De hecho, cuando había algún Maestro, algún Doctor de la Ley importante, venían discípulos que querían seguirlo para aprender de él. Y fijémonos cómo se llegó un momento en el que en la predicación de la multiplicación de los panes y los peces, se nos dice que eran más de cinco mil hombres. ¿Por qué esto de hombres? Porque eran los hombres los que eran discípulos de estos Maestros de Israel. Por tanto, los seguían cinco mil para poder escuchar su palabra, aprender de él. Sin embargo, cuando se da la multiplicación de los panes y los peces, lo quieren hacer rey. No solamente que es un hombre que arrastra a las multitudes con su palabra, sino que también tiene estos signos milagrosos. Será él el Mesías, aquel que va a ser rey de Israel. Y lógicamente, hicieron proclamarlo ya rey. Y él huyó. Con esto desconcertó a todos. ¿Cómo puede ser que con tanta popularidad huya y se vaya a la otra orilla del lago? Llamado también Mar de Galilea. Y van a buscarlo a pie, aunque tenían que dar un gran rodeo. Y cuando llegan a él, le dicen con nuestras palabras, ¿dónde te has metido? ¿Cómo así has venido acá? Y el Señor les dice, ustedes me andan buscando por los panes que recibieron. No me busquen por eso. Yo soy el pan de vida. Es decir, no se trata de seguir a este maestro para que nos ayude en nuestro camino de vida, sino dedicar nuestra vida al camino de ese maestro, de entregar nuestra vida a él. y esto ya desconcertó. ¿Cómo puede ser? Y se puso a decir, Jesús, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Cómo dices esto? Si solamente la palabra de Dios entregada en el Sinaí, ese es el pan que baja del cielo. ¿Te estás igualando a la palabra de Dios? Tú deberías solo predicar y enseñar esa palabra, no identificarte con la palabra. Te seguimos para aprender, te seguimos para que nos ayudes, pero no te seguimos para entregar nuestra vida a ti. Y entonces viene la expresión que escuchamos ahora en el Evangelio. Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir esto? Qué interesante. Él que es la palabra eterna, se le dice que lo que él dice es intolerable. ¿Por qué? Porque él nos lleva a algo mucho más grande que este mundo. Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir que este nos diga que comprometamos nuestra vida con su vida? A eso no. Si es una ayuda a nosotros, si llega a ser de rey de Israel y eso nos beneficia, ahí sí. Pero entregar la vida por él, eso no. ¿Quién se ha creído? Dice que él mismo es la palabra de Dios. Jesús en cambio no aclara, sino que dice esto los escandaliza, esto les sorprende, ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? ¿Qué será cuando se les manifieste que el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios? Es el Espíritu quien da la vida, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que la carne para nada aprovecha, es decir, los ojos humanos, el ver a Jesús con ojos humanos como aquel que me ayuda en mi vida y no como aquel que me llama para entregar mi vida para él. Y dice entonces el Evangelio que muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Casi todos en realidad. Y entonces le quedan los doce y Jesús no es que le dicen vean, entendieron mal no es tanto así, sí es seguirme, pero también van a recibir signos milagrosos, no. Él les reafirma esa opción. También ustedes quieren dejarme. La vida cristiana es una opción, es responder a una llamada que el Señor nos hace a cambiar nuestra vida para como acoger la vida de Dios. No es que Dios nos responde a nuestros requerimientos, es nosotros que hacemos de él nuestro alimento. También ustedes quieren dejarme. Simón Pedro le respondió ¿a quién iremos? Tus palabras son vida eterna, tú eres la vida eterna. Nosotros sabemos que tú eres el santo de Dios. Sí puede ser una entrega el decir que mi vida cambie, que mi vida sea según tu vida, pero eso es que no hay otra opción porque Dios mismo nos llama a esto. A veces estas palabras, todos hemos escuchado esas expresiones por eso la gente se aleja de la iglesia. Con estas palabras, bueno, por eso la gente se aleja de ti, pero el Señor no quiere renunciar a la verdad, no le interesa la popularidad, sino la conversión, la vida nueva. Es una opción el ser cristiano, el ven y sígueme. Y de hecho, ya escuchamos en la primera lectura del Antiguo Testamento, el libro de Josué. Josué es el mismo nombre de Jesús y reúne Josué a todas las tribus de Israel, a todos los jefes, los ancianos, jueces, jefes y escribas y estuvieron en presencia del Señor. Los reúne y los pone ante esta opción. Si no les agrada servir al Señor, si es que es pesada su ley, digan aquí y ahora a quién quieren servir, a los dioses a los que sirvieron sus antepasados, al otro lado del Éufrates cuando estaban pues en Egipto o a los dioses de los amorreos, que son más fáciles porque simplemente ayudan a la propia vida. en cuanto a mí, mi familia y yo serviremos al Señor aunque solo seamos nosotros. Aunque Jesús se quede solo, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. y una respuesta parecida a la de Pedro, dice el pueblo, lejos de nosotros abandonar al Señor, también nosotros sirviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Ciertamente ser cristiano es esto, no es una ayudita en nuestra vida, es que nuestra vida sea según Dios, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, en la puerta estrecha, pero para eso somos hechos. Y por eso el Salmo dice haz la prueba, haz la prueba de este cambio de vida, de aceptar ese camino del Señor que parece una entrega, un sacrificio, pero verás qué bueno es el Señor, verás cómo es una vida nueva que te llevará a bendecir al Señor a todas horas, el perdonar, el confiar en Dios, el servir, esa vida nueva ciertamente es alimentarse del Señor. También aquí de la carta de San Pablo a los Efesios, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Cuando Jesús respondió así, a los que les preguntaban si se podía separar uno, le dijeron ah, entonces mejor no casarse. La misma cosa, la misma cosa, verdad, de por eso no se aleja del Señor. ¿Por qué? Porque ser cristiano no es decirle a Jesús ven y sígueme, sino nosotros responder a su vida, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. para eso venimos a la Santa Misa para alimentarnos de Él, para que nos fortalezcan esa respuesta a esa vida nueva, que sí es un alimentarnos de Él, es un ser disponible a Él, es lo que realmente para eso estamos hechos, para esa generosidad. Así sea.